Bueno, y Mariana Costa es una activista peruana que fue elegida como una de las 20 mujeres que tendrán una Barbie inspirada en ellas. Es conocida por su maravillosa labor con laboratoria, startup, social, que nació en el 2014 con el fin de brindarle una carrera en tecnología a las mujeres latinoamericanas que no han podido acceder a una educación que les permita tener trabajo. Ha reducido también la brecha de género que existe en la industria de la tecnología. Mariana ha sido reconocida muchas veces destacando la oportunidad en la que formó parte de las mujeres más influyentes del mundo, según nada menos que la BBC. Con 60 años, más de 200 profesiones sin ninguna arruga, Barbie busca mantenerse vigente en pleno siglo XXI. Hace poco, la rubia más famosa del mundo celebró el Día Internacional de la Mujer junto a 20 nuevas hermanas, inspiradas en mujeres empoderadas y de diferentes nacionalidades que pusieron un granito de arena para hacer del mundo un lugar mejor. Entre ellas, la alpinista mexicana Carla Willow, la primera mujer latinoamericana en escalar el Éveres por la Ruta Norte. La surfista brasilera Maya Gaveira, poseedora de un récord Guinness por surfear una ola de más de 20 metros altura. Y Mariana Acosta, una peruana. Me hubiera imaginado un montón de tipos de reconocimientos y así, pero no en particular uno de la Barbie. Creo que es un honor muy grande que me hayan elegido como parte de este grupo de mujeres que están haciendo cosas increíbles en todo tipo de rubros. Y creo que también es un poco una responsabilidad, ¿no? De poder contribuir a generar nuevos referentes para las niñas de hoy que van a ser las mujeres de mañana. Mariana Acosta es la mente maestra detrás del laboratorio. Famosa por acercar a mujeres de bajos recursos a la tecnología. Hoy día a veces agresadas nuestras que están trabajando en las principales y en las mejores empresas, en equipos súper competitivos, que están generando productos increíbles, que agregan muchísimo valor a los usuarios, que están contribuyendo a cambiar la cultura de los equipos a los que se enteran, que están liderando comunidades. Y que ha recibido la admiración del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Por su labor altruista ha sido nombrada a una de las jóvenes más innovadoras del Perú por el Massachusetts Institute of Technology y una de las mujeres más influyentes del mundo por la BBC. Su trabajo, además de acercar a las mujeres al mundo de la programación, consiste en empoderarlas, hacerlas sentir más seguras y llevar su capacidad al límite. Sobre todo de brindarles el espacio para que ellas aprendan a aprender, ¿no? Es un lugar donde se respira una cultura ágil, una cultura de, digamos, de poder intentar con confianza y con seguridad, de equivocarte en tranquilidad, de retarte enormemente. Este trabajo hizo que Mariana ganara el reconocimiento de Mattel para tener su propia versión de plástico. Me pidieron que les mande algunas fotos mías, así como variadas, yo les mandé un par de fotos y yo les hice, no sé, algunos comentarios, ¿no? Creo que por ahí había una versión que tenía un tipo de zapato que yo no uso normalmente y cosas así. Así que sí, yo creo que igual quedó con el pelo bastante más ordenado que el mío, creo que un poquito menos cachetona también, pero sí veo una similitud. Si bien es cierto, hace 60 años Barbie solo soñaba con el outfit, la casa, el carro y el hombre perfecto, hace un tiempo se dio cuenta que no necesitaba de Ken y que podía ser libre e independiente. Las pequeñas empezaron a jugar con el sueño de convertirse en profesoras. Hoy vamos a estudiar el cerebro. Veterinarias. Vamos a ver. Entrenadoras de fútbol. Arriba esa rodilla. Y ahora programadoras. Una de sus principales admiradoras es Lucía, hija de Mariana. Tengo una hija y ahora voy a tener un hijo, o sea que sí, sí, esa es una parte de mi vida que me encanta, que además creo que de alguna forma extraña ha logrado encajar con mi vida profesional de manera muy bonita. Y en el caso de Lucía, no sé, ¿cuándo vio tu muñeca? Bueno, se la he dado de lejitos nomás, porque si la dejo, si la abre, o sea, la muñeca sobrevive dos horas, no más. Entonces, ahí la vio en la caja y estaba súper contenta, ¿no? Dice, ¡ay, la muñeca de mamá! Difícil imaginar que hace unas décadas atrás la programación era considerada como una carrera solo para mujeres. Y que incluso la revista Cosmopolitan invitaba a las lectoras a convertirse en futuras programadoras. Más o menos en la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, en Inglaterra, donde la mayoría de hombres estaban en la guerra y eran los gobiernos que estaban invirtiendo en crear tecnología muchas veces para la guerra en ese momento, ¿no? Y muchísimas mujeres fueron de las primeras programadoras en estas computadoras gigantes que ocupaban un cuarto, eran las que desarrollaban los algoritmos, las que hacían los cálculos, y hubo mujeres que fueron creadoras de lenguajes de programación, de tecnologías que han tenido una influencia enorme en el mundo del software, ¿no? Actualmente hay miles de mujeres en América Latina con potencial para ser las futuras líderes del mundo digital. Este semillero de talento fue el que vio Mariana. Hasta la fecha, la laboratoria cuenta con más de mil egresadas a nivel regional. Más de 800 se encuentran trabajando en el sector tecnológico, ganando tres veces más de lo que ganarían en un trabajo convencional. Asimismo, han entrenado a más de 2.300 estudiantes corporativas en más de 400 empresas de la región. Este año nos encantaría explorar abrir una sede más en alguna otra parte de América Latina, pero creo que en cada mercado que laboratoria entra tiene un efecto muy profundo en todo el ecosistema, ¿no? Y realmente nuestra visión es contribuir a que América Latina tenga una economía digital que sea mucho más diversa, más inclusiva y por ende más competitiva. A sus 32 años, Mariana escribe un nuevo capítulo en la historia de la programación. Se sumó a Mattel con su propia versión de plástico y sin la membresía de usar tacos. Sumándose a bailarinas, deportistas de esgrima, gimnastas, modelos de talla grande, camarógrafas, jefs, matemáticas y ahora programadoras. La peruana se ganó el reconocimiento. Su misión, hacer del mundo de la programación más diverso, más competitivo. En los últimos años nosotros venimos trabajando en laboratoria para revertir eso, ¿no? No solo nosotros, pero es súper bonito ver que han surgido una cantidad de organizaciones e iniciativas que empiezan a ver la importancia de la diversidad y que quieren cambiar esta realidad para atraer a muchísimas más mujeres al sector de tecnología. ¡Gracias!